Listo, podemos dar inicio. Bueno. Muy buenos días a todos y todas. Estamos dando inicio a este evento. Por favor, Sofie, si puedes hacer la apertura. Buenos días con todas y todos. Es un gusto que se hayan conectado el día de hoy a este webinar denominado Agenda 2030, Territorios Sostenibles, Perspectivas y Desafíos en el Ecuador. Doy paso a Marianela Curi, representante de FLA, para que nos dé una bienvenida y una introducción a este evento. Bueno, como les decía, muy buenos días a todos y todas. Gracias por atender esta convocatoria. Y efectivamente, como dice Sofie, estamos hoy conmemorando el Día del Hábitat. Y en ese marco es que estamos desarrollando este webinar. Yo les voy a contar un poquito sobre la iniciativa ODS, Territorio Ecuador, que es en ese marco en el que estamos haciendo el webinar, y decirles que el objetivo de esta iniciativa es, por una parte, acelerar y escalar la implementación y el seguimiento a la Agenda 2030 y a sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, tanto a nivel nacional como subnacional. Creemos que es importante el aterrizar la Agenda 2030 y los objetivos en territorios concretos, en este caso concreto, de esta iniciativa en Santo Domingo de los Sáchilas, en Galápagos y en la provincia de Loja. Estamos ya desde hace un año y medio con esta iniciativa, que tiene también un antecedente importante, y tiene como tres componentes esta iniciativa ODS, Territorio Ecuador. Por una parte, busca fortalecer y articular la participación ciudadana para la implementación de la Agenda 2030 y de los 17 objetivos de desarrollo sostenible a través de plataformas multisectoriales de diálogo en cada una de las provincias, y a través de un espacio nacional que le denominamos Grupo de Pensamiento Estratégico, y bueno, estos espacios multisectoriales están conformados por diferentes actores, tanto de públicos, privados, academia, organizaciones de la sociedad civil en las tres provincias. Por otra parte, el otro componente que tiene este proyecto busca también promover una mejora de la calidad estadística de los datos desagregados a escala provincial, tanto de fuentes oficiales como de no oficiales, a través de observatorios que se van a encargar de hacer, digamos, el seguimiento a la información y a la actualización de los datos. Esto está coordinado también con el INEC para poder tener información confiable sobre cómo se desarrollan y se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible en las tres provincias. Y por otra parte, tenemos un tercer componente que es de fortalecimiento de capacidades para poder hacer que agentes de cambio en el nivel local puedan también influir en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, fortaleciendo sus capacidades en diferentes áreas. Entonces, también vamos a, ya les van a contar las personas y los panelistas que están invitados hoy, cómo se está dando este proceso a nivel de los, de las tres provincias, cómo se está trabajando con los diferentes actores y cuáles son los resultados que se buscan y cómo también darle sostenibilidad a este proceso. Entonces, queremos a partir de este conversatorio, de este webinar y de compartir estas experiencias, mostrar también cómo la Agenda 2030 y los ODS pueden fortalecer el desarrollo urbano y pueden contribuir a los objetivos también de la Agenda Hábitat 2036. Así que, con esto, doy paso a Sofi para la moderación del webinar y la presentación de los panelistas. Gracias, Marianela, y gracias a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos representantes de tres provincias, de la provincia de Santo Domingo, de la provincia de Loja y de la provincia de Galápagos, además de, bueno, representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia de estas provincias, además de representantes de los gobiernos locales. Vamos a iniciar este diálogo. La idea es que cada uno de los panelistas, a través de un espacio de alrededor de cinco a siete minutos, nos pueda contar más sobre las iniciativas, las perspectivas, los desafíos que existen sobre la implementación de los ODS en los territorios. Y para eso yo les voy a ir presentando a cada uno de ellos. Vamos a iniciar con Alex Yaguana. Alex es punto focal de la iniciativa ODS Territorio Ecuador en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Es consultor en desarrollo sostenible, ciudades inteligentes y digitalización. Es socio voluntario de la YMCA Ecuador. Es consultor e investigador de diseño de instrumentos legales para la aplicación de la LOEI en unidades educativas. Y nos va a comentar ahora acerca de cuál es la importancia de focalizar la Agenda 2030 y sus objetivos en lo local para construir ciudades o territorios inclusivos y sostenibles. Gracias, Alex. Muchísimas gracias, Sofía, Marianela y a cada uno de los panelistas. Un saludo enorme, cordial desde Santo Domingo. Qué gusto poder acompañarles en este mañana y sobre todo en este día tan especial que es el que conmemoramos el Día del Hábitat. Y justo el lema de la ONU para este día es precisamente cerrar brechas, no dejar a nadie atrás, no dejar ningún territorio atrás. Y sin duda aún tenemos una tarea pendiente que es el cumplimiento de la Agenda 2030, que es seguir territorializando los 17 objetivos. Y en torno a la inquietud que nos planteaba Sofía, de cuál es la importancia de focalizar la Agenda 2030, lo primero es comenzar a concebir esto como un trabajo que se tiene que hacer desde el territorio. Nosotros, si bien son las Naciones Unidas y cada uno de los estados firmantes quienes acuerdan el cumplimiento de la Agenda 2030 y quienes marcan las pautas de cómo vamos a ir trabajando y avanzando, son los territorios quienes tienen la responsabilidad y el compromiso de ya ejecutar eso a nivel local. Y no necesariamente tiene que ser tampoco a un nivel de gobierno, sino a un nivel de sociedad civil, a un nivel de organización, incluso a un nivel familiar. Si nosotros en casa comenzamos a sensibilizarnos sobre que estamos en un mismo barco, que somos un mismo planeta, que necesitamos comenzar a reducir las brechas, que incluso con la pandemia del COVID, si bien generaron oportunidades, también de alguna forma se generaron otras crisis. De hecho, hay una crisis de la triple C, que es la pandemia del COVID, el clima y los conflictos, que actualmente están echando por tierra todo el trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil, los avances que hemos tenido en torno a la reducción de desigualdades, la lucha contra la violencia, la institucionalización de cada uno de los representantes de los gobiernos a nivel nacional, provincial, municipal e incluso parroquial. Entonces, la importancia de esto, lo he dicho, lo primero que, o el primer paso, es comenzar a conocer desde nuestros propios espacios, si estamos en casa, pues desde casa, si pertenecemos a algún grupo organizado, comencemos a hablar del tema y a partir de ahí, pues, comenzar a articularnos con iniciativas locales que nos permitan ir potenciando precisamente esos espacios. Entonces, dentro de eso, yo sí quisiera incluso muy, muy rapidito presentarles a Verónica. Verónica, ella es representante del GAT provincial en este momento, sin embargo, ella comenzó este trabajo desde la sociedad civil. trabajó en un grupo aquí en Santo Domingo, que fue el Frente Ambiental, y este grupo organizado comenzó a poner en agenda los temas ambientales en torno a nuestra provincia. Entonces, es importantísimo que comencemos identificando cuáles son los actores locales y, de esa forma, poder articularlos. Y, obviamente, si logramos a estos actores locales vincularlos con la gestión pública, realmente el territorio gana muchísimo. Algo que siempre mencionamos aquí es que para que esto tenga éxito necesitamos dos cosas, voluntad política y capacidad técnica. Si nosotros tenemos voluntad política de los gobernantes para incluir los temas de la Agenda 2030 en el desarrollo de la política pública y, adicional a eso, complementamos con la capacidad técnica de los equipos, desde los equipos de asesores, los equipos que están en cada una de las direcciones de los GATs especialmente, vamos a poder generar un mayor impacto con respecto al trabajo que vamos haciendo. Entonces, es un poco para contestar la primera pregunta que nos hacía Sophie con respecto a cuáles han sido las perspectivas, la experiencia en Centro Domingo. Nosotros llevamos ejecutando este proyecto desde el 2017 y para nosotros sí ha sido interesante tener aliados que nos permitan continuar con este trabajo, que permite que puedan incluso generar esta política pública local. Y, de hecho, ahí Verónica les contará una experiencia muy interesante que se ha logrado articular en la provincia y que, sin duda, es un gran ejemplo. Sin embargo, como lo hemos dicho siempre, no podemos conformarnos con únicamente cubrir un área, sino que nuestra prioridad debe ser tratar de cubrir los 17 objetivos. Muchas gracias, Alex. Ahora quisiera hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la importancia de focalizar la Agenda 2030 y sus objetivos en lo local para construir ciudades y territorios inclusivos y sostenibles a Daniel Proaño? Les presento a Daniel Proaño. Él es presidente y coordinador de proyectos de la Fundación Un Cambio por la Vida. Es punto focal de la iniciativa ODS Territorio Ecuador para la provincia de Galápagos y está permanentemente vinculado a espacios locales y regionales que promueven el desarrollo sostenible a través del aprendizaje e intercambio. Ejerció la función pública dentro del Consejo de Gobierno del Regimen Especial de Galápagos y también ha sido asesor en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz. Daniel se ha desempeñado como consultor para desarrollar planes de desarrollo y ordenamiento territorial tanto a nivel provincial como cantonal, así como el Plan de Reactivación de Galápagos ante la crisis COVID-19 en el 2020. Es promotor de los ODS y la Agenda 2030 en Galápagos y le apasiona impulsar y fortalecer liderazgos comunitarios y en especial el empoderamiento de los jóvenes en el desarrollo sostenible de sus comunidades. Por favor, Daniel. Sofi, buen día con todos. Muchas gracias a todos los panelistas y es un placer compartir este espacio entre el territorio, pero también obviamente con todos los actores que hacemos parte de este bello país. Te diría, Sofi, que un poco ahondar, ¿no es cierto?, más allá de lo que Alex nos ha comentado, que creo que es una de las bases fundamentales que parte, obviamente, de una lectura desde el territorio. Una de las mayores riquezas, creo yo, o relevancias de la Agenda 2030 radica también en la forma sistémica del entendimiento de la realidad y la dinámica. Creo que tradicionalmente los territorios se han leído siempre desde los elementos seccionales o componentes. Entonces, antes o tradicionalmente se miraba cómo está la parte económica, cómo está la parte social, cómo está la parte ambiental, sin mirar que a la larga muchas veces vivimos en un solo territorio que no necesariamente tiene fronteras, no necesariamente abarca un solo componente del desarrollo, sino que todo está interconectado. Y precisamente la Agenda 2030, una de las cosas riquísimas que tiene es que nos permite mirar desde 17 puntos de vista, pero todos totalmente interconectados, que te plantean precisamente una mirada integral del territorio. No podemos hablar del ODS 11, por ejemplo, que es Ciudades y Territorios Sostenibles, sin hablar de energía, que es otro ODS, sin hablar de educación, sin hablar de equidad de género, sin hablar de lucha contra la corrupción, o tampoco no podríamos hablar quizás de educación, sin hablar también con elementos muy concretos de erradicación de pobreza, también de una educación que genere empleo digno, una generación que promueva acciones por el clima y que promueva la protección de ecosistemas terrestres y marinos. Entonces, todos los ODS están estrechamente interconectados y precisamente también nos mira y digamos este nuevo enfoque de mirar el desarrollo desde las personas, desde el planeta, desde la prosperidad, desde la paz, que creo que son los principios fundamentales que todos anhelamos en territorio. Entonces, mirar a la Agenda 2030 como un elemento que pueda guiar las acciones o la mirada de la planificación de los territorios, la toma de decisiones, te plantea también este escenario entonces de que todos tenemos que tener una mirada más integral, más integradora. Y precisamente eso es uno de los elementos que con muchísima riqueza se ha recogido también en nuestro caso, en la provincia de Galápagos, donde obviamente desde el 2018 se viene generando un proceso de reflexionar cómo está enfocado el desarrollo. Y ahí brevemente me gusta siempre compartir la experiencia de nuestro primer acercamiento a los ODS. Fue muy interesante porque cuando se trabajó en territorializar la Agenda 2030 en Galápagos, si bien tradicionalmente uno miraría que Galápagos es un territorio que tiene un régimen especial por sus condiciones ambientales, naturales de preservación altamente digamos relevantes, cuando los actores miran el territorio se decía más bien que si tú quieres promover precisamente un desarrollo integral, integrador y la conservación y desarrollo sostenible de Galápagos necesitas en primera instancia una educación de calidad, reducir brechas, construir ciudades sostenibles y en el caso puntual de los territorios y las ciudades hablar de agua y saneamiento porque el agua es un recurso totalmente escaso en el caso de islas y peor islas oceánicas como las que conforman Galápagos. Entonces, la Agenda 2030 te plantea un enfoque diferente, un enfoque un poco distinto en el que podamos mirar la integralidad pero también desde la diversidad porque otra de las acciones riquísimas como también ha dicho Alex es partir desde lo local pero también desde el local desde espacios multisectoriales desde espacios que te invitan a poner en una mesa a distintos actores y que te permitan también construir desde esa diversidad. Creo que es un elemento que aún lamentablemente sigue siendo muy nuevo para ciertos territorios y que en algunos de los casos la importancia de focalizar la Agenda 2030 radica en como decíamos dejar de mirar el territorio como si fueran digamos piezas separadas porque muchas veces también miramos agendas por ejemplo de los gobiernos locales como una gobiernos cantonales gobiernos provinciales y gobierno nacional como si no existiría esta escala multinivel entre los entre los gobiernos que también es importante porque los de nuevo los territorios si bien tienen una frontera política las necesidades del territorio las necesidades de los recursos naturales y las necesidades de las comunidades trascienden las fronteras políticas entonces también hablar de espacios como te plantea la Agenda 2030 de espacios multinivel multigobierno intersectorial son altamente relevantes y considero que la experiencia que ha tenido Galápagos ha sido bastante interesante lo voy a abordar posterior pero también Galápagos atravesó una pandemia altamente compleja porque no solo fue una pandemia digamos que golpeó como ya veníamos mirando la parte económica también Galápagos tiene un modelo económico que colapsó precisamente por todo lo que fue la para la paralización del turismo y eso nos llevó a pensar también un cambio de modelo económico donde la Agenda 2030 también nos permitió mirar distintos enfoques entonces por ahí por ahora nuestra colaboradora del CEGRE que también dentro de poco irá sumando acciones y creo que es importante mirar la Agenda como una guía del desarrollo integral de los territorios Muchas gracias Daniel y para finalizar con esta primera ronda quiero dar paso a Gonzalo Leonardo Izquierdo él es doctor en ciencias ambientales tiene una mención en desarrollo sostenible por la Universidad Técnica de 3D en Alemania es especialista en macroeconomía por la Pontificia Universidad Católica de Chile especialista en gestión universitaria por OEI España especialista en gestión del talento humano por INDEC UTPL y economista por la Universidad Técnica Particular de Loja además es profesor investigador universitario durante 14 años es actualmente el titular de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible que fue creada en el Ecuador en el año 2018 y esta trabaja en las funciones sustantivas universitarias y en proyectos con el sector público privado y la sociedad civil haciendo cumplir la Agenda 2030 y los 17 ODS universitarios además Leonardo ha sido director de planificación del municipio de Loja durante dos años y trabajó en el plan de ordenamiento territorial de la provincia y la estrategia de posicionamiento desde la visión local tiene varias publicaciones es miembro activo de la red internacional EconoLatín y además de la red Resir y también es punto focal de la iniciativa ODS Territorio Ecuador en Loja con esta introducción quisiera dar paso a Leonardo con la misma pregunta por favor Leonardo Muchísimas gracias Sofía un saludo cordial a todos ustedes que están en los diferentes puntos del país un saludo también a quienes están detrás de la organización de este evento para nosotros realmente es un verdadero placer poder compartir este tipo de iniciativas sobre todo porque creo yo que el objeto de territorializar realmente la Agenda 2030 es parte del horizonte que debemos trabajar en este país y en la región muy bien ya se ha citado por parte de mis colegas en los diferentes puntos focales tanto en Galápagos como en Santo Domingo lo que se está realizando y el objeto de este tipo de trabajos yo creo que lo que se está haciendo también en Loja como un punto focal muy importante al sur del país es elemental para poder entender lo que significa la Agenda 2030 hoy en día hoy en día poder trabajar en territorializar los objetivos de desarrollo sostenible es fundamental sobre todo porque lo más importante creo yo es la planificación para poder generar política pública en los diferentes años durante estos ya casi siete años que ha venido trabajando la Agenda 2030 desde el año 2015 creo yo que el país ha tenido cuestiones favorables e interesantes pero no hemos logrado tener una agenda mancomunada y tampoco hemos logrado tener un trabajo participativo en los territorios por eso este tipo de iniciativas son elementales poder nosotros tener un trabajo realmente entendido desde la Alianza para la Sostenibilidad ¿qué significa esta Alianza para la Sostenibilidad? tener los actores realmente de los territorios trabajando en voz de un solo objetivo estamos hablando de que el sector público esté realmente concentrado en esta dinámica que el sector privado se partícipe también de esta iniciativa que la academia en sí misma pueda trabajar en este tipo de espacios y que la sociedad en general lo pueda hacer a través de sus organizaciones o colectivos que están en el territorio específicamente o también los organismos no gubernamentales en ese momento cuando nosotros podemos generar una articulación entre los diferentes actores estamos realmente trabajando el pensamiento complejo que trae consigo la sostenibilidad siempre cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de pensamiento complejo y justamente es una de las de los grandes retos o de los horizontes que se trazan en la agenda 2030 y también es una de las grandes críticas que ha tenido la agenda 2030 pero creo que esa es la única forma para poder generar cambio sustancial en este espacio es sumamente importante poder tener claridad en lo que significa esta agenda y poder llevarla a los territorios para poder llevarla a los territorios siempre nosotros tratamos de generar como punto focal en el sur del país un tema que para mí es elemental es hablar de la priorización este tema de priorización es clave siempre y cuando todos los actores a través de una verdadera representatividad sean partícipes del proceso de construcción de política pública porque si no esto no tendría sentido y esto no tendría ningún sentido si los actores no son parte del proceso pero además de eso entienden el proceso de priorización y están ligados a un nuevo modelo de gobernanza yo he sido muy claro en mencionar al menos en Loja estamos trabajando en este nuevo modelo de gobernanza para que la agenda realmente se territorialice independientemente de los actores que puedan estar en un momento dado del tiempo ustedes saben muy bien que el marco institucional de nuestro país es muy frágil y a veces esperar solamente de los liderazgos públicos pues queda a veces en el limbo entonces hemos sido muy claros en ver un nuevo modelo de gobernanza que vaya de la mano con el proceso de territorialización y obviamente esté articulado a la agenda la agenda que tenemos en la agenda 2030 pero también a la agenda de los territorios en este caso en nuestra ciudad y provincia buscar que esa agenda territorial tenga un proceso de priorización pero que tenga un nuevo modelo de gobernanza para que el trabajo que se realice en esta nueva política pública realmente tenga impacto en los siguientes años que vamos a tener algunos otros temas que abordar en este mismo espacio entonces yo creo que ahí están algunas ideas elementales de la importancia de este tipo de procesos y también sobre todo creo que hay que llamar la atención en el sentido de que además de la importancia de este tipo de procesos también lo estamos haciendo en territorios que no necesariamente son los territorios símbolos en el país pero que creo que tenemos grandes impactos y tenemos también equipos que pueden generar estos recambios en pos de poder hablar de la nueva agenda urbana de la nueva agenda urbana sostenible y también para poder realmente llegar a que en el territorio se tengan resultados de impacto con los objetivos de desarrollo sostenible y que los actores realmente sean partícipes de esta transformación muchas gracias leonardo y bueno quiero antes de pasar a la siguiente ronda de preguntas recordarles a las personas que están participando que pueden hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas nosotros vamos a recopilar las que vayamos teniendo al momento y vamos también a darles un espacio al final de las ponencias para que se puedan responder estas preguntas entonces les invitamos a que activamente puedan incluir sus preguntas en el chat ahora vamos a continuar con una segunda ronda de preguntas a los panelistas vamos a comenzar otra vez en el sentido contrario vamos a comenzar con leonardo y me gustaría leonardo que nos cuentes cuál es la importancia de contar con estos espacios participativos y multisectoriales para la inclusión de los ODS en el desarrollo de territorios sostenibles gracias gracias Sofía por la consulta en la introducción justamente había citado la importancia de poder tener un espacio multiactor justamente en esta mañana nos acompaña Denis Bravo quien es el asesor de alcaldía de Loja de nuestra alcaldesa acá en donde básicamente el trabajo que se ha hecho acá es un trabajo muy interesante desde la dinámica multiactor estamos trabajando directamente con la alcaldía de Loja en el periodo actual estamos trabajando también con la prefectura de Loja estamos trabajando con la cámara de industria de Loja está la universidad técnica particular de Loja la universidad nacional de Loja y así mismo se encuentra por ejemplo la secretaría de planificación y están actores específicos del mundo privado del sur del país todos generando un trabajo de agenda este es un trabajo que no se lo ha hecho Sofía durante este último año más bien el proyecto que estamos abordando en esta mañana viene a consolidar un trabajo que nace en el año 2018 2019 un poco antes del inicio de la pandemia en donde se propuso desde la academia liderar un proceso denominado Loja Sostenible 2030 este trabajo fue un trabajo prospectivo que vino a tener impacto con unas líneas estratégicas determinadas en el año 2019 y 2020 donde se definieron 10 líneas de trabajo de manera específica para Loja y su provincia en donde se priorizó con los diferentes actores locales este trabajo y esto se lo ataron a una planificación específica en la cual obviamente teníamos una sincronía con la agenda 2030 los 17 ODS pero con un proceso de priorización en el año 2021 específicamente se desarrolló ya la priorización con los actores locales y esta priorización desembocó en conjunto un trabajo en conjunto con el municipio de Loja en trabajar cuatro áreas potentes que son aquellas que se están ahora mismo desarrollando en el cantón y estas áreas potentes han traído como consecuencias mesas de construcción participativa justamente va en la línea de tu consulta cómo se hacen este proceso de participación con los actores y obviamente para mí la clave es el desarrollo de metodologías innovadoras yo siempre hablo de que para poder hacer participación y construcción social siempre se necesita trabajar en el concepto de acción colectiva que bueno Ratzner lo definió en el año 2004 específicamente como la base hacia un pensamiento sostenible yo creo mucho en el trabajo de la construcción participativa con verdadera representación y eso se lo está haciendo en el sur del país y esta verdadera representación obviamente se la ha venido cosechando a través del tiempo con procesos de metodologías innovadoras donde la facilitación la hace la universidad en conjunto con FLA en conjunto con Faro para poder trabajar en el desarrollo del potencial de cada uno de los actores para que realmente tenga impacto entonces Loja básicamente lo que definió fue cuatro cuatro mesas de acción participativa estas cuatro mesas están desarrolladas en el campo del turismo industria del ocio en el campo del emprendimiento y la innovación que está articulada al desarrollo productivo todo lo que tiene que ver con un hub de conectividad física y digital y finalmente lo que es patrimonio natural y cultural estos han sido los enfoques priorizados atados a ODS que hoy en día están culminando con la etapa fundamental que implica la construcción de política el acompañamiento de lo que significan los observatorios ciudadanos obviamente a través de los observatorios que la UTPL tiene en conjunto con el trabajo público y privado para que el fenómeno para que la participación que se ha venido dando durante este tiempo realmente pueda tener una vigilia en los siguientes años y que el resultado vaya desembocando en el actor que realmente lo requiere entonces como se dan cuenta es un trabajo que viene desarrollando hace años atrás pero que tiene el acompañamiento de los diferentes actores y esperamos a finales de este año terminar con un modelo de gobernanza que realmente impacte en la colectividad y que independientemente de los actores como nombres del sector público ustedes saben que estamos en elecciones ahora el próximo año independientemente de quien asuma el liderazgo público pues creo que el cantón y provincia pueda tener una agenda propia a través de esta construcción participativa que es lo que busca la agenda 2030 en la línea de la sostenibilidad muchas gracias Leonardo agradecemos esta participación y quisiera hacer la misma pregunta cuál es la importancia de contar con espacios participativos y multisectoriales para la inclusión de los ODS en el desarrollo de territorios sostenibles ahora a Daniel muy rico este conversatorio porque creo que cada uno de nosotros podemos darle un matiz nuevo y complementario a cada una de las cosas que estamos analizando creo que lo abordado por Leonardo es importantísimo y yo lo que sumaría digamos a ese análisis es que hablar de desarrollo no puede concebirse sin la gente y ya lo decía Leonardo también ¿no es cierto? pero cómo entender esa participación también cuando vivimos en un país principalmente diverso y esa diversidad es cultural esa diversidad es sociocultural socioeconómica y ahí radica la relevancia de crear espacios participativos multisectoriales la necesidad urgente de crear espacios de encuentro de crear espacios de diálogo de crear espacios con sentido con contenido son elementos que nuestro país demanda a gritos y creo que procesos como los que estamos implementando a través del proceso de ese territorio Ecuador desde el proyecto de ese territorio Ecuador son muy importantes porque primero van creando esta cultura de diálogo como un como un digamos principio fundamental y también un diálogo multinivel un diálogo multisectorial es decir poder crear las condiciones para generar este espacio de encuentro y que este espacio de encuentro no sea solo de coyuntura como tradicionalmente lamentablemente estamos acostumbrados que solo cuando hay un conflicto se genera una mesa de diálogo y por lo general una mesa de diálogo que ya tiene preconcebido muchos intereses de por medio muchas posiciones de por medio mientras que los espacios participativos y multisectoriales deberían ser una norma de convivencia y de coexistencia en nuestros territorios pero una parte clave que ya lo decía también Leonardo es la necesidad de que exista un actor facilitador de este proceso de diálogo y creo que la riqueza también de este proyecto lo que permite es que entidades locales de la sociedad civil entidades que están comprometidas con desarrollo de su territorio sean el espacio de encuentro sean el espacio de facilitación para promover este diálogo creo que hay una riqueza muy alta y que se hace muy particular según los territorios en Loja la UTPL ha asumido este rol como academia también de generar este espacio de diálogo en Santo Domingo lo hace la ACJ en el caso de Galápagos lo prometemos desde Fundación Un Cambio por la Vida pero este también es un espacio que tiene que estar articulado con lo público porque la incidencia es hacia ese enfoque y es por eso que si bien hemos dicho esperamos que estos procesos vayan más allá de un proceso coyuntural electoral o de autoridades para el caso de Galápagos hemos encontrado un aliado clave que es el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos quizás no es de conocimiento público y espero que ahora en breve ese segundo lo puede explicar pero Galápagos tiene un régimen especial y también por la Constitución tiene un gobierno de régimen especial que es muy interesante porque ya desde ya la máxima instancia de gobierno es una mesa multisectorial es decir actúa o trae en una sola mesa a representantes del Ejecutivo Nacional a ministros con representantes del Ejecutivo desconcentrado y con representantes de los GAT municipales y parroquiales y esta es una mesa de concertación para la planificación de Galápagos y es a este espacio principalmente que el proyecto de este territorio de Ecuador ha tratado de aportar desde el 2018 y que nos ha permitido también llevar este proceso de madurez como esta mesa intersectorial esta mesa digamos que convoca varios actores asume también la Agenda 2030 como una hoja de ruta y es así que en el 2018 precisamente este espacio de gobierno decidió hacer de Galápagos la provincia pionera en la implementación de la Agenda 2030 y lo logró precisamente quizás siendo uno de los primeros niveles de gobierno que adoptó formalmente la Agenda 2030 que incorporó la Agenda 2030 en su plan de desarrollo con un enfoque más allá de solo digamos empatar objetivos a una visión mucho más integradora y que finalmente ya para el 2020 y 2021 logramos la consolidación de un sistema de participación ciudadana dentro del régimen en especial que también convoca nuevamente a un espacio de diálogo que se llama la Asamblea Provincial de Planificación donde a más de nuevo de tener representación del Ejecutivo Nacional del Ejecutivo local tiene también un alto componente de participación ciudadana tiene 14 miembros que vienen desde los distintos mecanismos e instancias de participación ciudadana que le da una riqueza y una connotación diferente y es ahí donde tiene sentido y toma sentido estos espacios de diálogo cuando se habla de un enfoque de desarrollo sostenible hay que entender que también todo este proceso parte desde un principio importante que es que no se ve el desarrollo sostenible solo desde la triada comúnmente que se mira que es lo ambiental lo económico y lo social sino también desde un componente fundamental que es el componente cultural y el componente político y precisamente es así como este proceso ha permitido el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil para poder interlocutar de manera activa en este componente político pero también crear una cultura como decimos de diálogo que creo que es uno de los elementos fundamentales y como decía que requiere muchísimo nuestro país en Galápagos se ha venido generando este proceso de madurez es un proceso claro que toma su tiempo creo que los cambios culturales y los cambios dentro de una sociedad toman su tiempo pero vemos con mucho agrado que esto se va contagiando poco a poco en distintos territorios que vamos complementándonos con esta riqueza y que la mirada de sentarse a una mesa es fundamental y solo cierro nuevamente con la relevancia de tener una entidad con digamos presencia legítima en un territorio que pueda jugar el rol de ser facilitador porque muchas veces sentarse a la mesa necesita un proceso ordenado un proceso digamos con sentido un proceso con visión y un proceso con mirada de futuro mirada de largo plazo que es lo que nos invita a la agenda 2030 entonces simplemente sumar a estos elementos que ya los abordó Gonzalo también perdón Leonardo que es la necesidad del diálogo como un principio fundamental muchas gracias Daniel y ahora le invito a Alex que nos dé sus comentarios complementando lo que ya se ha dicho anteriormente gracias Alex muchas gracias Sofía retomando lo que nos decía Leonardo y siendo enfático es importante luego de juntarnos es decir luego de sentarnos en un mismo espacio la sociedad civil los gobiernos locales el gobierno central a través del desconcentrado y la sociedad civil organizada también asociaciones comenzar a generar este proceso de diagnóstico y a partir de ahí lo dicho a través del mismo espacio de diálogo comenzar a priorizar los ODS ese es el camino que se recorrió aquí en la provincia desde el 2017 primero se realizó una fase inicial de diagnóstico es decir ver cómo está el territorio y a partir de ahí comenzar a priorizar porque si bien las necesidades pueden ser múltiples es posible que podamos transversalizar algunas soluciones es decir si genero soluciones en torno a educación posiblemente mejores otros indicadores en torno a deporte a salud y viceversa entonces en el caso de Santo Domingo se priorizaron cuatro objetivos que fueron el objetivo ocho que es trabajo decente y crecimiento económico somos una provincia sumamente comercial estamos incluso nuestra ubicación estratégica favorece aquello dentro de este comercio que es parte del alma de los antidomingueños se generan también precisamente lo que lo que trabaja el ODS-10 que es la reducción de desigualdades obviamente todo este vertiginoso crecimiento que ha tenido nuestro territorio somos una de las provincias más jóvenes del Ecuador junto a Santa Elena pero también somos uno de los cantones también más jóvenes del país apenas tenemos un poco más de 50 años de creación y como provincia vamos ya un poquito más de 10 años también entonces como esto ha ido también generando estas desigualdades y estas brechas al punto de que aún tenemos mucho trabajo pendiente en temas de inclusividad es realmente las barreras que tiene nuestra arquitectura realmente aún son bastante altas incluso incluso los programas las políticas que se van haciendo las iniciativas que se impulsan a nivel local muchas veces se ven truncadas precisamente porque carecen de este componente de diálogo donde necesitamos a todas las partes involucradas sentadas hablando del mismo tema con el fin de llegar a estos acuerdos y estos consensos y dentro de eso se desprendió que obviamente al ser una provincia que afecta o incide en el desarrollo de otras provincias del territorio y de la región se priorizó el objetivo 15 que es vida de ecosistemas terrestres y finalmente conscientes de que por ejemplo de hecho hace poco nosotros tuvimos una cobertura un reportaje de un canal nacional aquí en Santo Domingo donde se evidenció la contaminación que tienen los ríos de la provincia y obviamente el trabajo que hay que hacer en torno a esto pero lo llamativo de esto y por qué mereció la atención de un medio de comunicación a nivel nacional es por el hecho de que nosotros como provincia alimentamos las dos cuencas hídricas más grandes del Ecuador que es el río Guayas y el río Esmeraldas hay un estudio de contaminación que se hizo ya hace mucho tiempo con respecto a las Galápagos y se determinó que el 30% de la contaminación que lleva a las islas viene del río Guayas entonces si nos vamos más a la fuente estaríamos incluso nosotros como provincia incidiendo o impactando de forma negativa en lo que está ocurriendo incluso hasta Galápagos entonces ahí es importantísimo lo dicho generar este espacio de diálogo y finalmente en el caso del cuarto objetivo priorizado en Santo Domingo que es el objetivo 16 que es paz, justicia e instituciones sólidas lo dicho al ser una provincia joven aún aún nosotros no carecemos de la fuerza institucional para que se pueda articular es decir se pueda tener articular temas de salud temas de educación temas de bienestar ¿sí? con los gobiernos locales con los ministerios con las direcciones provinciales eso es muy muy importante trabajarlo a partir de ahí se transversalizó también objetivo se transversalizó el objetivo 5 que es igualdad de género y de esta forma también comenzar a trabajar con esto el componente de un espacio de diálogo es importantísimo incluso el formato del espacio de diálogo hoy en día está ya sufriendo transformaciones importantes si nosotros hacemos una reflexión precisamente de este momento en el que estamos ahora estamos reunidos tres territorios en los que hemos estado trabajando estamos reflexionando acerca de aquello y el impacto económico que se requiere para este evento es mucho menor a que si lo hubiésemos hecho presencial y la ventaja es que esto nos permite ir conectando a otras personas que podrían ser actores claves en este sentido que no necesariamente son solo autoridades cuando hablamos de actores claves son desde líderes comunitarios jóvenes todas las personas que de algún modo están involucradas directa o indirectamente en la incidencia y en el impacto de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro territorio entonces generar un espacio de diálogo incluso es muy interesante que el espacio de diálogo de algún modo sea liderado por la sociedad civil y o la academia dado que muchas veces cuando se genera un espacio de diálogo desde el sector público si hay cierto rechazo lo hemos notado obviamente cuando convoca una autoridad si se puede dar este componente de que la conversación va a ser unilateral unidireccional entonces en un espacio de diálogo multisectorial lo dicho sociedad civil sector público en igualdad de condiciones si genera otro tipo de acuerdos a los que se pueden llegar incluso como una experiencia que tuvimos en la primera fase del proyecto de este territorio aquí en santo domingo fue que nosotros tuvimos dentro del espacio de diálogo a dos grupos que estaban en conflicto y parte de estar en un terreno neutral permitió que ambas partes puedan exponer cuáles serán sus argumentos con respecto a este conflicto y obviamente incluso darse cuenta mutuamente de que el conflicto no necesariamente nos pone en lados diferentes sino el conflicto simplemente a veces se dan por mecanismos legales que es lo que ocurre en esa ocasión y pues bueno es algo que lo dicho se resuelve en esa misma vía entonces eso es muy importante eso nos permite avanzar como territorio ahí es importante sí garantizar la participación de los gobiernos locales eso es fundamental no se puede dejar de lado pero el gobierno local sí necesita tener una participación constante de lo contrario de igual manera logramos llegar a acuerdos se priorizan se avanzan en temas puntuales y necesarios para el territorio pero cuando la autoridad no está comprometida simplemente toda esa iniciativa se termina desechando y del otro lado también cuando no hay capacidad técnica de los delegados pasa exactamente lo mismo los delegados únicamente asisten participan pero no hay ese seguimiento ya al interno de la autoridad para poder continuar con este trabajo y obviamente ahí la sociedad civil muchas veces se desmotiva de aquello pero es importante mantener mantener el ánimo y comprender que es un proceso de largo aliento como lo decía Daniel que no es un tema de que pensemos obviamente una autoridad muchas veces planifica en función de su administración sin embargo este espacio de diálogo si nos permite reflexionar con una visión mucho más amplia incluso una mirada donde ya no estemos solo mirando al 2030 sino al 2050 y cómo comenzamos a prepararnos para ello entonces nuevamente recalco un espacio de diálogo es importantísimo el formato tiene que ir evolucionando también en función de cómo avanzamos como sociedad quizás formatos virtuales pueden ser mucho más eficientes en el futuro por la capacidad movilizadora incluso la posibilidad de permitir que personas que quizás normalmente no participan puedan participar y sobre todo comenzar a incentivar que las y los jóvenes comiencen a apropiarse de estos espacios y a generar también los observatorios Muchas gracias Alex quiero recordarles nuevamente a las personas que están participando en este webinar que puedan realizar sus preguntas al final de las intervenciones vamos a dar paso para que puedan ser respondidas ahora quiero dar paso a tres representantes de los gobiernos locales que nos acompañan el día de hoy voy a comenzar con Verónica Narváez Verónica es actualmente directora de gestión ambiental del gobierno autónomo descentralizado provincial de Santo Domingo de Los Áchilas ella es ingeniera en biotecnología por la ESPE cuenta con un diplomado internacional de innovación social por la universidad una universidad de Austria es especialista en liderazgo cambio climático y ciudades por FLAXO se encuentra actualmente cursando la maestría en economía circular por la la universidad católica del Ecuador es ex docente investigadora y directora de tesis en la carrera de gestión ambiental y recursos naturales de la UT ex consultora ambiental calificada es también columnista de opinión en el diario La Hora miembro fundador del colectivo Frente Ambiental SD y es parte del libro 100 mujeres líderes de la provincia Sáchila con esta introducción quisiera preguntar a Verónica qué mecanismos y oportunidades existen para articular este proceso a la planificación territorial más allá del contexto electoral y del futuro cambio de autoridades bienvenida Verónica muchísimas gracias querida Sofía muy buenos días a todos y todas siempre un gusto y agradecida de que me permitan ser parte de este espacio tan importante de construcción que nos retroalimenta también desde los diferentes espacios ahora contribuir desde el gobierno local de Santo Domingo de Los Áchilas nos ha dado la oportunidad de mantener ese nexo de interacción con ODS Territorio Ecuador de fortalecer esas iniciativas que fueron tan significativas en Santo Domingo brevemente en el 2018 cuando llega toda esta iniciativa de ODS Territorio Ecuador nos encontrábamos en un escenario donde la acción colectiva estaba tomando la aposta en el ámbito ambiental y el fortalecer las capacidades desde la mirada y todas las esferas del desarrollo sostenible fue muy enriquecedor para poder establecer herramientas mucho más reales y prácticas ya ahora que tenemos la oportunidad de estar dentro de un gobierno provincial bueno los mecanismos de oportunidades en general deben de partir del concepto de la gobernanza y la gobernanza hasta el momento tiene sus beneficios de que tiene una connotación positiva todavía en la ciudadanía cuando hablamos de gobernanza todavía tiene ese sentir de una virtud de la organización pública y claro la gobernanza nace de la implementación de los planes los programas los proyectos que se establecieron desde la ciudadanía desde la comunidad desde la colectividad el poder plasmar esas necesidades en la gobernanza es una herramienta que fortalece significativamente la implementación de los ODS que es lo que hemos hecho como hemos podido construir y aportar desde todo ese caminar que hemos podido ir fortaleciendo ha sido establecer las políticas públicas los programas los proyectos con esa mirada práctica de los ODS escuchaba y analizaba y recapitulaba también como vivimos el escenario de Santo Domingo y decía bueno en el momento de pandemia nosotros tuvimos una respuesta que como gobierno local no podíamos nosotros ser indiferentes a las acciones del territorio y a pesar de las limitaciones los temores que existían en torno a toda la salud pues estuvimos muy presentes en el territorio en los diferentes proyectos y se fortalecieron proyectos que ya se quedaron en la continuidad de la planificación en el territorio como por ejemplo los huertos en casa una campaña de cultivos en casa marcado en ODS 12-11 para fortalecer esta soberanía alimentaria desde la mirada de respuesta a qué pasaba en la pandemia pero desde mucho atrás mucho tiempo atrás empezamos a fortalecer la alianza entonces hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación para trabajar en Educación Ambiental hemos firmado con el Colegio Johannes Trepper líder del ODS 15 de Pacto Global del Ecuador tenemos también un convenio con CUSE que igual fortalece al ODS 15 entonces las alianzas y las articulaciones han sido un volar fundamental por otra parte muchas veces en los gobiernos locales tenemos herramientas pero no las practicamos no las usamos en este caso nosotros teníamos el proceso de ODS Territorio Ecuador y también salíamos de un proceso de trabajo de la estrategia provincial de cambio climático entonces lo interesante fue que teníamos elementos de la acción colectiva con un norte de problemas y soluciones de la provincia un norte basado en el desarrollo sostenible y por otra parte una estrategia provincial de cambio climático tomamos todos esos escenarios y considerando que en nuestro territorio que imagino que es muy similar tal vez a otros de nuestro Ecuador la desarticulación era el ícono en toda la participación intersectorial entonces sí fue como una bandera el trabajar en las alianzas y en la articulación como para poder lograr todos estos entonces tomamos las agendas de los diferentes espacios que teníamos y lo establecimos en una estructura de hoja de ruta que se llama la mesa provincial de compromisos ambientales y climáticos actualmente esa estructura ya cuenta como ordenanza porque estamos enmarcados en la gobernanza y no podemos hacer las cosas si no las dejamos bajo una política pública si no las dejamos de los instrumentos del periodo si no las dejamos en ordenanzas o en estructuras que se queden en la continuidad en los gobiernos así es que actualmente tenemos una herramienta con cerca de más de 80 actores que están identificados y mapeados todos los actores esenciales del sector público del sector social y también de la academia y una una de las facultades finales de esta mesa de compromisos ambientales y cambio climático era tener la representatividad de la academia la sociedad civil y la función pública y hace más de un mes ya lo definimos en esta estructura y es decir que en todo este caminar de la administración hemos logrado cumplir con parte de los objetivos que nos alinean y nos impulsan a seguir trabajando con los ODS el trabajo con ODS territorio Ecuador de Calco ha sido tan significativo para nosotros porque fue en un momento icónico en el 2018 donde nos integró a los diferentes espacios y que hasta ahora mantenemos el nexo y el trabajo permanente en el territorio y nos fortalecemos muchísimo entonces hay estos mecanismos y estas oportunidades pero siempre recalco que parte desde este concepto de la gobernanza donde tenemos que plasmar en obligatoriedad y en sentir las necesidades de la ciudadanía gracias muchas gracias Verónica y ahora quisiera dar paso a Alejandra Maldonado Alejandra Maldonado se graduó en la Universidad Casa Grande en Guayaquil como licenciada en ciencias políticas y relaciones internacionales actualmente es estudiante egresada del Instituto de Altos Estudios Nacionales en la maestría de relaciones internacionales con mención en negocios internacionales y comercio exterior también es estudiante del College Centennial en Canadá en la Especialización de Desarrollo Internacional durante su vida profesional ha tenido la oportunidad de involucrarse en el sector público y privado comenzando su trayectoria laboral como asistente de la Cámara de Industrias en Guayaquil consultora junior de PNUD en Ecuador y en el contexto vigente como asistente en planificación y ordenamiento territorial dentro del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos también tiene experiencia en el campo diplomático participando en simulaciones de modelos internacionales de entes como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos con esa introducción quisiera preguntar a a Daniela qué mecanismo y oportunidades existen para articular este proceso a la planificación territorial más allá del contexto electoral y del futuro cambio de autoridades por favor Alejandra por favor buenos días muy buenos días a todos bueno creo que las participaciones de parte de las contrapartes de nuestros periodistas han sido bastante enriquecedores sobre todo porque generan un diálogo bastante portuito con respecto al tema de ODS Ecuador y con respecto a la pregunta considero que hasta cierto punto digamos en el contexto de Galápagos ya se encuentra incluida dentro de la planificación territorial mecanismos de intervención social por ejemplo asuntos locales en este sentido también se considera las peticiones ciudadanas en las instituciones respecto a la demanda de información resolución resolución de problemáticas invitaciones que permite que las instituciones puedan influir parte de las acciones propuestas sin embargo considero que esto debería ser un aspecto concurrente y no limitarse al contexto electoral ya que el trabajo conjunto es de mayor aplicabilidad y puede generar mejores iniciativas en qué sentido como lo habíamos mencionado ya en la pregunta anterior y digamos proporcionar estos espacios y la participación multisectorial permite que los actores puedan presentar otra visión para generar acciones fuera del ente institucional digamos que es una mirada hacia las necesidades locales más allá de las identificadas por el órgano competente que merecen tener el mismo grado de atención que las propias entidades ante ello la ciudadanía es una parte integral en el accionar y validación de los proyectos y medidas manejadas en territorio y por lo cual y sus perspectivas permiten establecer la priorización de nuevos objetivos por ejemplo igualdad de género digamos que este último es una de las acciones más recientes en la provincia de Galápagos ya que a pesar de no minimizar el mismo número de casos que en Ecuador continental existen claros sujentos de violencia contra la mujer esto se reconoció como una realidad latente ante el caso del homicidio que hubo dentro de la provincia de Galápagos lo cual llevó a establecer dentro de la agenda institucional alternativas contra este mismo en este sentido se estableció la ordenanza que regula la violencia contra la mujer en la provincia de Galápagos adquiriendo un espacio más seguro y con reconocimiento del rol que exhibe la mujer en la sociedad por esa razón considero que la participación multisectorial tiene un aspecto divinente que no solo debería referirse únicamente al contexto electoral sino también que prevé un nuevo medio para la institucionalidad considerando la visión de la ciudadanía contribuye dentro del desarrollo local muchas gracias Alejandra quiero dar ahora la palabra a Denis Bravo primeramente voy a presentarles a Denis él es actualmente estudiante del doctorado de educación y economía de la universidad del externado y es asesor de la alcaldía de Loja es máster en liderazgo educativo por la universidad técnica particular de Loja y ha trabajado como analista de planificación de la secretaría de planificación del GAT de Loja y también se ha desempeñado como docente en la universidad de Piura y en la universidad del Pacífico con ese contexto quisiera preguntar también a Denis qué mecanismos y oportunidades existen para articular este proceso a la planificación territorial más allá del contexto electoral y del futuro cambio de autoridades bienvenido bueno muy buenos días con todos gracias por el espacio de hablar un tema tan importante porque yo creo que aquí hay que hablar un poco de los hitos y algunos casos de algunos retos creo que es importantísimo cuando aparece una planificación ordenada a través de las agendas 20-30 y a través de los objetivos de desarrollo sostenible porque te empiezan a guiar como municipio hacia dónde quieres ir y recordemos que esta guía de como municipio es hacia dónde necesitas también que esté la sociedad una de las cosas que nosotros hemos aprendido aquí en la municipalidad es crear esos espacios en los cuales la ciudadanía sea copartícipe de los procesos a qué nos referimos desde el punto de vista de un diagnóstico de necesidades hasta un punto de cómo yo logro que esas necesidades las voy supliendo de forma conjunta una de las cosas que ha servido muchísimo acá en Loja es crear estos espacios donde tú no solo debates sino también tomas decisiones de acuerdo a las condiciones tanto del sector público como del sector privado y donde hemos tenido ya algunos temas súper interesantes como por ejemplo los programas de aparenteamiento de áreas verdes aparenteamiento de vías donde lo que hemos visto por ejemplo es que la ciudadanía exige el tema de seguridad exige el tema de agua exige el tema de alcantarillado pero también aparte de que exige está predispuesto a dar contingentes ya sea económicos sea con el tema de apoyo entonces eso nos ha dado una plataforma que nos ha permitido a nosotros llevar algunos servicios a la ciudadanía enfocados a este tema de los ODS pero creo que una parte súper importante también es que la gente empieza a tender hacia dónde tienen que ir los territorios entonces ahora ya esos procesos de diálogo nos han conllevado a repensar el tema de movilidad por ejemplo tenemos dos propuestas bastante interesantes y iniciamos con algunas de ellas en el apadrinamiento de vías donde algunas instituciones privadas han decidido mantener las vías pero obviamente también nos hemos sentado a ver que Loja necesita un plan de movilidad un plan que sea copartícipe con el ciudadano que sea amigable con el ciudadano que sea amigable con la fauna urbana que sea amigable con el tema de horarios por ejemplo los colegios a qué hora sale la gente del trabajo entonces nos lleva a pensar un poco más allá a una ciudad sostenible a un tema de equidad de justicia y estos espacios también nos han permitido ir definiendo cuál es el rol de la ciudadanía dejando un poco de lado también la política porque a veces nos hemos centrado mucho en el tema de que los barrios vengan conversen pero a la vuelta de la esquina estén en el tema político y eso ha afectado a la final los procesos normales de desarrollo aquí en este proceso también es súper interesante lo que nos ha apoyado la Universidad Técnica Particular de Loja ¿por qué? porque nos ha dado una plataforma sobre qué trabajar que es la Agenda 2030 pero nos empieza a dar también metodologías y creo que esa es una parte importante metodologías de qué llega por eso yo decía al inicio los hitos ya los hemos analizado algunos reunirnos crear espacios crear espacios no solamente como decía de debate sino también de coparticipación de qué momento vamos a ser de qué momento podemos ser también evaluadores desde la ciudadanía pero también nos ha permitido ver retos cuán difícil es mantener un proceso de ciudadanía cuán difícil es mantener un proceso de análisis de seguimiento y ahí vienen algunos retos como el tema de observatorios que yo creo que es algo que al menos en Loja nos ha servido como una plataforma de desarrollo el tener datos es muy complicado sentarse a planificar sentarse a definir hacia dónde queremos llegar con el tema de objetivos de desarrollo sostenible si no tenemos datos es una de las deficiencias yo creo que a nivel país y que en Loja se ha ido supliendo a través de la universidad técnica en particular Loja que creó observatorios pero que nos ha permitido también estos observatorios crear observatorios pequeños yo digo en los municipios nosotros estamos trabajando en la municipalidad con temas de indicadores internos y eso nos permite también presentar hacia afuera cómo está nuestra planificación por ejemplo cuál es la cobertura de agua cuál es el tema de cómo está esta calidad de agua cómo llegar o cómo crear sistemas alternativos a lugares donde no tenemos lamentablemente la posibilidad de llegar con el servicio cómo incluimos la educación vial cómo pasamos a pensar en emprendimientos a través de datos y hacia dónde queremos llegar y ahí es un tema también súper importante yo creo que es otro de los retos a analizar es el tema normativo yo creo que nuestra normativa en planificación y planificación de largo plazo es demasiado escueta es demasiado básica y no nos ha permitido por ejemplo irnos desarrollando y nos mirían o tenemos desde el 2008 para acá 2010 nuevo Cotac un nuevo Cotac que definió nueva planificación nuevos sistemas de planificación pero lamentablemente nadie ha evaluado si esa planificación ha servido en los municipios si esa planificación ha servido en las cuentas parroquiales este mismo Cotac nos hablaba de una correlación y la vamos a entender como el tema de ese el barrio aporta a la parroquia a la parroquia al cantón el cantón a la provincia a la provincia a la región que nunca se desarrollaron y la región a un país y el país aporta a un objetivo de desarrollo sostenible entonces ese sistema lamentablemente en nuestra legislación y es más este último año yo creo que hemos retrocedido en vez de avanzar no vemos evaluación de un plan nacional de desarrollo no vemos un sistema nacional de información desarrollado no tenemos de dónde coger datos no tenemos de dónde apalancarnos entonces surge la necesidad digo yo por una parte malo por otra parte bueno que el municipio junto a la academia y a los sectores privados empiece a plantear estos procesos otra parte que creo que ha sido vital es la conformación de mesas pasamos de conversar con la gente a decidir qué hacer a decidir cómo evaluar a sumar eso a una visión de largo plazo pero nos empiezan a crear retos más fuertes ¿por qué? porque acordemos que somos un triángulo están los GATS está el ejecutivo desconcentrado y está la ciudadanía con el sector privado entonces ha sido súper interesante el crear estos espacios de mesa que se han ido fortaleciendo a través de la universidad técnica donde hemos no solamente sentado a conversar a debatir sino hemos tomado decisiones y esas decisiones ya empiezan a tener los primeros resultados en nuestra ciudad recientemente fuimos electos como bueno acreditados como una de las ciudades mundiales de aprendizaje junto a Quito y a Guayaquil las únicas tres del Ecuador donde lo que hemos buscado un poco es cómo lo que nosotros hacemos a través de estas mesas van a posicionarse en temas futuros el tema educativo el tema turístico la semana pasada tuvimos la la feria provincial de turismo fomentada ya por la por esta por esta relación público-privada entonces estos temas te permiten que y creo que ese es el el siguiente reto que si vienen nuevos gobiernos porque cuídense que la yo sigo insistiendo que nuestra nuestra legislación al menos en aplicación es demasiado escueta te hacen hacer un plan de desarrollo de arreglamento territorial para cuatro años viene un nuevo alcalde una nueva una nueva este un nuevo gobierno y te tumba todo ¿por qué? porque no tenemos la parte privada que diga no a ver Loja tiene esta agenda y esta agenda es la que hay que desarrollar y a esta agenda tiene que sumarse toda la inversión ya sea de un municipio o de una parroquia entonces yo creo que es el otro reto también el empezar a generar normativas resoluciones y modelos de trabajo que nos permitan a través de mesas o a través de estos sistemas públicos privados mantener lo que se está avanzando apuntando a un tema a un tema no solo nacional sino también mundial nos quedan algunas cosas de retos pero ese llamado también a poder intercambiar esas experiencias como les digo Loja va por buen camino pero tenemos algunas barreras que ir tumbando muchas gracias muchas gracias Denis y igualmente a todos los panelistas quisiera ahora pasar a poner en su opinión algunas de las preguntas que hemos recibido el día de hoy para poder interactuar con las personas que se han conectado entonces tenemos varias preguntas y vamos a ir viendo cuáles pueden ir respondiendo cada una de los panelistas en primer lugar nos hacen la pregunta de qué herramientas permitirían incluir a jóvenes y mujeres en estos espacios existe articulación de estas iniciativas con otros territorios esto podría tener incidencia nacional también por ejemplo en temas de contaminación de ríos y fuentes hídricas otra pregunta que nos hacen es cómo calificaría el nivel de articulación de los espacios multiactor con los con los gobiernos autónomos descentralizados voy a dejar ahí y vamos a regresar a las siguientes preguntas entonces les invito a los panelistas que puedan tomar la palabra y nos puedan ayudar con las respuestas a estas preguntas Sofía me voy a permitir ir avanzando digamos con algunos de los detalles porque creo yo que una de las cosas riquísimas de este proceso es una de las preguntas cómo vincular a la mujer y al joven dentro de este proceso y creo que hay dos elementos claves uno que también en algo se va rescatando y es el rol que puede jugar la academia dentro de este proceso donde no sólo la academia per se sino también la academia y su proceso formativo dentro de procesos de análisis en territorio y creo que ese es un elemento clave es decir cómo la academia también cambia su rol para digamos darle fortaleza a estos procesos pero también a mirar desde los estudiantes que participan en la academia una mirada diferente al análisis de territorio creo que hay una una oportunidad importante que se está generando y que va digamos desde el rol de la academia pero por el otro lado también el rol de los espacios de diálogo y los espacios multisectoriales creo que de manera natural la mujer y el joven son parte de los grupos sociales que están digamos levantando cada vez más su voz levantando cada vez más su mano en buscar espacios de participación espacios que permitan una una visión diferente de la realidad y creo que desde la experiencia al menos en territorio muchos de los actores que comienzan a participar de manera más activa precisamente son grupos colectivos de jóvenes adolescentes como también grupos de mujeres que principalmente también un poco va de la mano con dos retos importantes que en el caso de Galápagos han sido altamente identificados como es los retos de los modelos de educación como también los retos de buscar la equidad de género entonces creo que son dos elementos transversales que se están dando como parte de los elementos de diálogo y que creo que nos nos enriquecen los procesos y yo solo quiero sumar un poco un elemento que considero que es importante cuando también hablamos de estos niveles de articulación y es que estos procesos deben estar acompañados precisamente con la construcción de política pública con la incidencia hacia facilitar el proceso de construcción de lo público con los gobiernos locales y creo que el proceso de ese territorio de Ecuador tiene digamos su éxito también en tanto y cuanto se acercan algo los gobiernos locales al gobierno provincial en el caso de Santo Domingo al gobierno municipal en el caso de Loja en el caso de Galápagos al consejo de gobierno y también a los gobiernos municipales porque en lo que termina decantando todo este proceso de participación y análisis más sistémico es en cómo se facilita el proceso al municipio y a la autoridad en leer y mapear mejor su territorio y en leer y mapear mejor las alternativas de desarrollo que se pueden ir creando creo que son elementos fundamentales y que para el caso y cierro con esto para el caso de Galápagos yo creo que hay un elemento de valor muy grande y es que nosotros hemos logrado vincular también las alianzas con cooperación y con academia no solo local nacional sino también internacional en el caso de Galápagos tenemos una alianza muy rica con la universidad de Cambridge de Reino Unido con King's College con quienes estamos haciendo todo un proceso de análisis de la dinámica territorial de la dinámica del desarrollo sostenible y cómo eso va enriqueciendo precisamente y subiendo el nivel de construcción de política pública en los gobiernos locales muchas gracias Daniel tal vez Alex o Verónica quisieran intervenir Alex primero entonces sí 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 quería nada más acotando lo que nos decía Daniel es muy importante dejar de estigmatizar de que los actores sociales no pueden hacer política lamentablemente una mala costumbre de nuestra sociedad es mirar mal un actor social que comienza a hacer política y es algo que si queremos avanzar debemos dejar de lado no podemos cerrar espacios para que los actores locales que están haciendo un trabajo y que son principalmente jóvenes y mujeres puedan tener un rol de participación actualmente el código de la democracia para estas elecciones seccionales establece que el 30% de las listas de candidatos debe estar encabezada por mujeres y debe haber un 25% de jóvenes ya el primer paso está ahí para las siguientes elecciones de 50% de mujeres y la responsabilidad de las organizaciones políticas es comenzar desde ahora a formar cuadros o en su defecto facilitar el espacio para que los líderes sociales puedan involucrarse en los espacios de tomas de decisiones porque de nada muchas veces el trabajo que se hace desde lo social cuando ya se llega a un nivel público de toma de decisiones simplemente queda de lado entonces si es importante quitarnos quizás de esa venda de que si estás en lo social no puedes hacer política yo creo que sí debería comenzar a incentivarse y generar también ampliar estos espacios de diálogo a las organizaciones políticas que son las responsables de ponernos a los tomadores de decisiones nada más de eso quería acotar gracias Alex ahora doy la palabra a Verónica por favor gracias Sophie bueno sí igualmente complementando que todos desde los diferentes espacios lo que estamos haciendo es velando por los bienes comunes y qué importante que es el rol de cada uno el rol de la sociedad el rol de la academia el rol del gobierno y sí pueden haber diferentes escenarios donde se jueguen con los factores en diferentes espacios y eso es lo enriquecedor porque ya no se habla de una persona que viene sin un paraje de experiencia sino más bien es muy enriquecedor de parte y parte una persona que ha estado en el gobierno que venga luego a la acción colectiva o que pase a la academia es mucho más enriquecedor y sí es esa brecha que se debe de romper porque hay ese riesgo de que sí es político el rechazo pero por eso es que me gusta introducir el concepto de gobernanza porque es más amistoso y da la cabida para que podamos sentarnos a dialogar en función de una gobernanza que es como más integradora entonces desde el norte de Belaco los bienes comunes nos hermana y sin duda vamos ligados con el desarrollo sostenible es de esos grandes retos que aún tenemos gracias gracias Verónica tal vez Denis quiere intervenir mi estimada Sophie sí yo creo que ahí me voy a dos dos preguntas y la primera el tema de gobernanza yo creo que es importante estos espacios público-privados pero llevarlos ya a un tema un poco más estructurado o sea ¿a qué me refiero? a generar hojas de ruta y esas hojas de ruta te permitan identificar los puntos a los cuales tú tienes que ir trabajando por ejemplo acá aparece el colectivo de ríos que lo que busca es el tema de control de contaminación de ríos entonces en primer lugar eran opositores a todo tipo de gobierno a todo tipo de ideas nos sentamos analizamos el tema de ODS analizamos hacia dónde queríamos llegar hicimos una mesa que nos permite ahora tener temas relacionados entonces el primer tema de gobernanza yo creo que va por ahí el de sentarse y ya definir que estos espacios tengan una hoja de ruta y por ejemplo ahora ya esta hoja de ruta es a 10 años todo lo que es cuidado de ríos entonces eso es importante porque la autoridad que venga no va a tener que chocar con un colectivo sino que va a tener que organizar con un colectivo y ya tenemos también definidos qué parámetros deben irse midiendo allá por ejemplo hablamos de desechos de basura hablamos de calidad de agua hablamos de aguas residuales por ejemplo con este colectivo nos dimos cuenta luego de análisis del tema de necesidad de colectores entonces vamos viendo este tema de gobernanza y este tema de gobernanza también ha seguido sumando por ejemplo tenemos ya propuestas de los vecinos de Zamora tenemos el tema también de Azuay de Saraguro que nos están diciendo a ver cómo podemos irnos articulando porque acuérdense que la cadena de ríos por ejemplo es completa se contamina a un lado se contamina todo a nuestro alrededor eso nos ha llevado a repensar muchísimo hacia dónde vamos en este tema de gobernanza el otro tema de gobernanza importantísimo es ese triángulo con academia y con la ciudadanía ¿por qué? porque una de las cosas no sé si mis compañeros también de los otros municipios van a coincidir conmigo una de las deficiencias en los GATS es el tema datos entonces eso nos ha llevado a repensar mucho qué puedo medir qué debo medir y sobre todo cómo planificar con datos y eso también ha permitido que la ciudadanía se sume por ejemplo estamos hablando ahora del tema cultural se nos va a venir ya el festival de artes vivas ya nos hemos sentado con universidades nos hemos sentado con el sector privado con el sector turístico y hemos armado ya hacia dónde debe ir a futuro a 30 años el festival cómo deben que evolucionar quién va a aportar cómo se va a aportar y hay una idea por ejemplo de crear un fondo de cultura que se dedique a este proceso para evitar estos temas de cambio de gobierno el otro tema creo que es importantísimo y hoy la otra pregunta el nivel de articulación de los gobiernos locales yo creo que ese es un tema bastante complicado yo parto por el tema primero el tema vertical qué complicado es la articulación GAT parroquial GAT cantonal GAT provincial más aún complicado el tema horizontal ya con el gobierno con el gobierno con el activo escudo centrado no sé si decir faltan espacios pero por ejemplo te pinto así como está ahorita ahorita la parroquia gasta 20 mil 30 mil dólares en un periodo T el GAT cantonal gasta otros 50 mil y el GAT provincial unos 100 mil y no tienes esos espacios de articulación o si los tienes los tienes definido pero no ha funcionado como me articulo hay ahí un conflicto de cómo han funcionado las competencias son muy pocos los espacios que yo conozco donde has podido las parroquias con el cantón trabajar de forma conjunta más bien aquí se ha convertido en un tema y dame del presupuesto de patrimonio del presupuesto participativo de el municipio tiene que darme y yo tengo que hacer esto yo creo que ahí hay un error grande hay un error complicado y ese nivel de articulación entre los gobiernos locales al menos de lo que hemos vivido acá en la zona 7 he tenido la suerte de participar es más soy analista de plenicación en la Secretaría de Plenicación acá de la zona y sí creo que es un reto es un reto porque hacia ahí van los ODS queremos sumarle a los ODS como país pero desde las unidades básicas no tenemos una plenicación clara de cómo suman las parroquias al cantón cómo suman los barrios y qué temas son conflictivos para poderlos priorizar miren que uno de los temas importantísimos ahí es que no hemos logrado todavía con gobiernos locales más pequeños hacer una priorización de hacia dónde queremos llegar te piden un parque y no hay agua te piden una cubierta un coliseo y no tienes alcantarillado no tienes recolección de basura entonces si es un tema de ir repensando cuáles son los espacios nosotros estamos creando ahorita un modelo de gestión que nos permita ir relacionándonos con los gobiernos locales lamentablemente ya estamos prestos a que se acabe el periodo pero creo que es otro de los retos que nos queda bastante en el ámbito para empezarlos a analizar muchas gracias denis leonardo no sé si quisieras intervenir muchas gracias sofía bueno creo que por tiempo se ve bastante objetivo con lo que iba a mencionar muy interesante los aportes yo creo que tratando de sintetizar los puntos relevantes de este diálogo es muy importante dar a conocer la visión política dentro del paradigma de la transformación hacia la sostenibilidad y cuando yo hablo de la política hablo de las tres acepciones teóricas de política muy bien ya se citó una de ellas que se habla de la politi politix y policy las tres perdón una de ellas que se ha topado mucho que es la politix es decir este sentido de tratar a llegar a ser gobierno para la toma de decisiones para la toma de decisiones en cuanto a un sistema democrático el sistema que se está trabajando hoy en día es un sistema democrático pero creo que es importante que se considere esta forma de llegar a tomar el poder para las decisiones es fundamental hoy en día en el Ecuador creo que hay que hacer una transformación política de base para que esto se dé segundo la denominada policy que es la acción de política pública hemos llegado a esa conclusión también en este escenario de que la transformación social no se hace si no tenemos decisiones de política pública desde la construcción de base y para eso obviamente tenemos que tener un verdadero proceso de participación y necesitamos que cada uno cumpla su rol si no hay una facilitación clara si no hay metodologías innovadoras el resultado no va a tener el impacto que queremos entonces esto es fundamental que se vaya dando en el tiempo a través de una sistematización una construcción una metodología y que la policy realmente tenga impacto y por eso los tomadores de decisiones deben ser parte activa del proceso de construcción entonces es súper importante que aquí tengamos actores públicos para que realmente se ejecute si no nos quedamos limitados en la ejecución y tercero que es la policy cuando yo hablo de la policy hablo del marco normativo del marco institucional cuáles son las normas tanto formales como informales que se tienen que trabajar para que esto se haga realidad si no, no funciona y dentro del marco normativo cuando estoy hablando de la policy es fundamental es más es esencial el modelo de gobernanza porque si no tenemos un nuevo modelo de gobernanza en el país a nivel territorial vamos a seguir dependiendo de los actores políticos que están en el momento o en el turno que les corresponde más allá de actores distintos como creo que los tenemos el día de hoy que son parte del sector público que tienen esa proactividad ese cambio ese mecanismo de disrupción sin embargo que yendo un poco más allá el modelo de gobernanza que está basado en la política y en la esencia del marco institucional tiene que cambiar y en eso qué quiero decir o sea con ello traigo consigo nuevos modelos de gobernanza creo que incluso había alguna pregunta de cuál es el modelo de gobernanza que tiene Loja hoy en día Loja está construyendo un modelo de gobernanza no lo tenemos todavía terminado pero estoy completamente seguro que será el motor privado el que condese el modelo de gobernanza en el mediano y largo plazo ¿a qué me refiero? a que hayan actores privados que fortalezcan el modelo de gobernanza en el tiempo y estos actores obviamente tendrán que venir de las cámaras pero tendrán que venir de la academia tendrán que venir de colectivos formalmente constituidos en donde el sector público se sume a una dinámica territorial pero que tenga un proceso de priorización claro porque no podemos atender todas las necesidades que tienen los territorios inmediatamente eso es imposible y eso viene a ser casi casi clientelar entonces necesitamos tener claridad de cuáles son estas prioridades y de qué forma este actor de nuevo de gobernanza le permite dar un mecanismo de sostenibilidad en el tiempo yo estoy seguro que espero tener en el año 2023 24 y 25 resultados de lo que Loja tendría con un nuevo modelo de gobernanza que se está construyendo hoy gracias Leonardo y bueno agradezco a todos quienes han intervenido no sé si hay alguna otra reflexión que quisieran incluir si no vamos a ir cerrando el espacio porque creo que ya se han abordado las preguntas que hemos recibido si no tenemos otra intervención de los panelistas entonces voy a hacer una pequeña conclusión bueno ha sido un espacio realmente enriquecedor creo para todos nosotros y para los participantes de la misma forma hemos podido abordar las experiencias desde los observatorios que se han generado en el territorio pero también desde el punto de vista de los gobiernos locales y creo que hay algunas coincidencias en las necesidades de contar con estos espacios multiactor en los cuales puedan participar en igualdad de condiciones tanto el sector público el sector privado la academia las organizaciones de la sociedad civil etcétera esto se ha dado énfasis en que el trabajo multiactor que ha existido en estas provincias ha permitido llegar incluso a determinar algunas soluciones y algunos mecanismos a través de los cuales se ha podido incluir acciones específicas más allá de los procesos electorales que también es algo que nos afecta en estos días y en los siguientes meses algunos casos exitosos como por ejemplo lo que se ha denominado las asambleas de planificación en los cuales existe una gran y amplia participación ciudadana para la toma de decisiones incluso también en el caso de santo domingo en el cual existe esta mesa provincial de compromisos ambientales y cambio climático y otros espacios en los cuales la ciudadanía ha sido copartícipe de los procesos tanto de diagnóstico de necesidades como de toma de decisiones en el sector público y privado en relación a las acciones vinculadas a los ODS a diferentes ODS también quisiera resaltar esta esta importancia de seguir generando estas mesas temáticas en las cuales participen diferentes actores para poder avanzar hacia el logro de los ODS la priorización de los ODS en los territorios además permite la generación de soluciones contextualizadas a las realidades locales lo cual da esta hoja de ruta para que se puedan implementar y utilizar los recursos de una manera más efectiva también se habló de la importancia de que estos espacios de diálogo sean innovadores y cuenten con metodologías atractivas que idealmente sean liderados por las organizaciones de la sociedad civil o la academia para garantizar una mayor horizontalidad también se dijo que existe un gran reto en la implementación en la implementación de las acciones de la agenda 2030 debido a la falta de información a escala territorial es decir se evidencia la necesidad de contar con datos y con indicadores que nos permita generar una evaluación de las acciones que se están realizando y en parte al menos en el caso de Loja esto ha podido ser solventado con la participación de la academia especialmente la universidad técnica particular de Loja a través de la cual se ha podido generar varia información de importancia finalmente quisiera resaltar que el impacto de estos espacios multi actor en los cuales existe una gran representación de varios actores de los sectores y actores de la sociedad influyen en la gobernanza y en el cumplimiento y la contribución hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y esta gobernanza permite una mejor implementación de las acciones que respondan a lo que se haya identificado en estos espacios participativos finalmente quisiera resaltar estos casos exitosos en Santo Domingo en Galápagos y en Loja en los cuales han abordado diferentes ODS desde la igualdad de género temas de movilidad temas de áreas verdes y otros ejemplos que nos comentaron los panelistas los cuales se han podido fortalecer por la participación de estos grupos multisectoriales sin más quisiera agradecer tanto a los panelistas como a las personas que nos han acompañado el día de hoy esperamos que este evento haya sido de utilidad y también recordarles que estamos haciéndolo en el marco del día del hábitat quisiera agradecerles nuevamente a todos los panelistas y panelistas así como a los participantes y desearles un buen día gracias Sofi Sí, Marianela por favor Sí, solamente también reiterar el agradecimiento a todos y hacer un reconocimiento también a las personas que han estado en el panel tanto a los puntos focales a Alex a Leonardo y a Daniel como a las personas representantes de los gobiernos locales creo que ha sido un riquísimo conversatorio vale la pena que lo podamos difundir posteriormente porque creo que son muy importantes los contenidos que se han tocado y quiero también agradecer tanto a Faro como bueno en el caso de por el tema de promover digamos este proceso el proyecto ODS Territorio Ecuador creo que ha contribuido contribuye al aterrizar los ODS y la Agenda 2030 en el territorio pero también ha contribuido a fortalecer espacios y procesos que ya estaban en marcha en el caso de Galápagos de Loja y de Santo Domingo así que también desearles un muy buen día y muchísimas gracias por la moderación también Sofi y a todos por la participación gracias Marianela y gracias a todos y todas un buen día muchas gracias que tengan un excelente día gracias buen día gracias buen día gracias 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 gracias